¡Dismanismo! 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 ¡Machismo para adelante! ¡Machismo para atrás! Nos enseña a las mujeres a protegernos de no ser violadas, mientras que promueve que los hombres puedan violarnos. Se trata de todo un entramado cuidadosamente articulado desde todos los medios que se encuentran a su alcance. Decimos basta a cualquier forma de abuso de poder por parte del sistema heteropatriarcal y reclamamos los espacios que nos corresponden. ¡Machismo para atrás! ¡Muchismo para atrás!